Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Amén. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración. Maestro Divino, tú que nos has dicho que lo que pidamos al Padre en tu nombre, se nos concederá. Envíanos tu Espíritu Santo para sacar fruto en este momento de oración. Que nuestra mente, corazón y voluntad, vayan en sintonía con lo que nuestro Padre nos pide. Y a ejemplo de San Juan Pablo II, nuestro hermano y apóstol tuyo, no temamos en abrir de par en par el corazón para recibirte en nuestras vidas. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. San Juan Pablo II expresó siempre su apego a la paz y su posición a la guerra. Encarnó más y más que nadie la lucha por la paz. Por defender la paz y las vías de diálogo para resolver los conflictos, no dudó en sentarse con las autoridades de los gobiernos del mundo. También, a nivel espiritual, no era la guerra, papal fue, indosiblemente, unida al ecumunismo. Reuniéndose en Asís, en varias ocasiones, con los líderes de todas las confesiones religiosas. Sosteniendo que las religiones son fuente de paz, concordia y libertad. El santo vivió en su propia carne los horrores de la guerra. Yo sobreviví, decía, a la Segunda Guerra Mundial, y por ello debo decir nunca más a la guerra. La paz en el mundo. Continúa diciendo, sabemos bien cuán difícil es esta tarea. En efecto, para que sea eficaz y duradera. No puede limitarse a los aspectos exteriores de la convivencia. Sino que debe incidir a los ánimos y fomentar a una nueva conciencia de la dignidad humana. Es necesario reafirmarlo con fuerza. Una verdadera paz no es posible si no se promueve a todos los niveles. El reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Ofreciendo a cada individuo la posibilidad de vivir de acuerdo con esta dignidad. Pedimos la gracia que deseamos alcanzar por la intercesión de San Juan Pablo II en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Oración San Juan Pablo II, con tu intercesión, protege a las familias y a cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Te opusiste a la guerra, invocando al diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros para que seamos incansables, sembradores de paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.